La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las estrellas de cine llevan tiempo pasándose a la televisión, algunas con más acierto que otras. En las últimas semanas han coincidido varios estrenos que nos traen actores en registros completamente diferentes. Por ejemplo, a un irreconocible Colin Farrell en El Pingüino, a Javier Bardem en la antología Monstruos de Ryan Murphy y a la pareja formada por Diego Luna y Gael García Bernal, que le ha cogido el gusto a eso de boxear. Lo repasamos todo y escuchamos a sus protagonistas. El cine en la SER con Pepa Blanes. La SER Pues en televisión esta semana por fin nos reencontramos de nuevo con Dani Garrán. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Se te va mucho de menos. Dani Garrán, que está muy guapo con su bigote. Muchas gracias. Todo bien. Muy Ryan Murphy, ¿eh? ¿Qué has hecho en nuestra ausencia? Muchas entrevistas. Así nos gusta. Que os traigo hoy. Que ocurres mientras nosotros estamos por ahí de pingo. Bueno, nos ha dado tiempo a ver y digerir la nueva serie creada por Ryan Murphy, efectivamente, que sigue acercándose a los true crimes más mediáticos, después de Jeffrey Dahmer. Ahora nos lleva al Beverly Hills de los primeros años 90, donde también había muertes, ojo. Sí, siempre ha habido, siempre ha habido. Con una banda sonora, como escuchamos, muy noventera y una estética muy noventeros. Y toda una estética de la que Murphy, además, es fiel seguidor. Después de batir récords en Netflix, con esa primera temporada del asesino en serie Jeffrey Dahmer, esta segunda entrega de Monstruos se centra en los hermanos Lyle y Eric Melende, dos hermanos que mataron a sus padres en el interior de su mansión. Pese a que durante el juicio alegaron años de abusos por parte de su padre, la fiscalía no creyó en sus testimonios y alegó que querían quedarse con el patrimonio de sus padres. Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 1996. Empezamos a hablar de vez en cuando de ello. De cómo sería si esa fuerza negativa y controladora desapareciera de nuestras vidas. Así que trazamos un plan. Yo quería hacerlo pronto, antes de que perciéramos el valor de llevarlo a cabo. Pero Lyle quería tomarse su tiempo, planificarlo bien. Así que acordamos hacerlo en una semana, preferiblemente el domingo. ¿Y por qué un domingo? Porque no está la asistenta. Esta serie, imagínate, es maravillosa. De hecho, es mi momento preferido de lo que he visto de la serie. Como decía, está protagonizada por Nicolás Chávez y Cooper Koch, como esos dos hermanos caprichosos sobre los que planea la duda de si actuaron como fríos asesinos en busca de la herencia familiar o, por el contrario, eran víctimas de una vida marcada por abusos emocionales y sexuales por parte de sus padres. Floet Sevigny y Javier Bardem interpretan a esos progenitores brutalmente asesinados que no tenían tampoco una relación muy estrecha con sus hijos. La quiero y tú deberías entenderlo, mamá. Tienes 20 años. No vas a casarte ahora. Ni hablar, no. ¿Por qué iba a hacer caso a vosotros cuando casasteis con miedo? Es una zorra. No lo permitiré. Mira el matrimonio tan feliz que tengo ahora. Si eres una hipócrita, me da igual lo que digas, me casaré con ella. Hipócrita, no me hables así. No viene de una buena familia y no voy a dejar que te cases ni en un millón de años. Estoy intentando salvarte. No, tú no puedes prohibírmelo cuando tú hiciste lo mismo con mi edad, mamá. Hipócrita, tú sí que eres un hipócrita, lai. Pues esa voz era Javier Bardem, que no se dobla a sí mismo, pero si lo ven en versión original pueden ver la interpretación de Javier Bardem. Que, por cierto, has hablado con los padres, con Bardem y Chloe Sevigny, de los retos precisamente de interpretar a estos personajes, sobre los que se ha hablado mucho, se llenaron horas y horas de televisión en los 90 en Estados Unidos. Suerte que Ana Rosa no llegó a Estados Unidos. Menos mal, sí. Y uno de los retos de interpretar al padre de los Meléndez, precisamente era la manera en la que debía posicionarse Javier Bardem, como una víctima de sus hijos o como un maltratador y acosador. Existen esas dos versiones. Según el actor, Ryan Murphy y el guionista Ian Brennan han contado distintas perspectivas y puntos de vista sobre la misma historia e interpretar a un personaje tan complicado fue lo que más le animó a hacerlo. A mí lo que me interesaba era entender la situación de un espíritu, de una persona que está rota, y que está rota desde un trauma, desde un trauma infantil y educacional, en una época en la que se educaba a los hombres con un tipo de ideales y de formas de comportamiento absolutamente erróneas, y que todavía hoy las vemos. Y cómo eso perjudicaba no solamente al matrimonio y a su trato con su mujer, sino al entorno familiar. Más allá de eso, a mí lo que me interesaba y lo que me producía más dolor a la hora de interpretarle era su trauma y su imposibilidad de afrontarlo, porque no se le había educado a poder enseñar su emoción, expresar su emoción o su dolor. Eso es lo que más me interesaba. Y otra de las grandes preguntas es qué aportaba una revisión de esta historia que ha copado tantas horas de televisión amarillista, más allá de revivir viejas heridas y poner en duda la sentencia judicial. La actriz Chloé Sevigny nos contaba que interpretar una historia que pasó hace 35 años con los ojos de hoy en día era también su principal motivación. En 2024 hay mucha más conversación sobre cosas que solían ser tabúes y que se metían debajo de la alfombra, que ahora se ha avanzado mucho, que ahora podría ser no tanto más fácil, pero que sí la gente es mucho más abierta a tener transparencia y abrir conversaciones sobre ese trauma generacional y ese abuso que sufrían estos chicos. Sí, y otra de las máximas también de la actriz fue llegar al proyecto sin prejuicios, tratando de documentarse lo máximo posible para interpretar su personaje sin juzgar. Decía la actriz que todavía está en curso, así que ella solo intentaba ver un poco cómo iba evolucionando en los tribunales si se había un nuevo juicio. Simplemente trataba de tener toda la información disponible, leer los artículos, los libros, los testimonios antiguos, ver un poco todo lo que podía conseguir y elegir aquello que le pudiera ayudar a dar forma al personaje, a esta Kitty, y cómo ella sirve a la historia que estaban contando, en una interpretación casi más cercana al documental. Y la verdad es que yo destacaría las dos interpretaciones de ellos dos. Los hijos me dejan un poco más frío, pero hay uno de los hijos que tiene peluquín. Y esa escena... Claro, es que a mí hay una cosa de la serie que es como que tiene momentos muy cómicos. Bueno... No es que tenga peluquín, es que lo tiene atornillado. O sea, es que tiene en la cabeza un tornillo. En la que Bardem le arranca el pelo. Sí, yo de hecho ya el resto de los capítulos ya trato de verle todo el rato la junta del pelo, ¿no? Del peluquín. Es loquísimo, es loquísimo eso, ¿no? La verdad es que la serie... Otra cosa importante, que los hombres hechos a sí mismos no son buena gente, ¿eh? Eso es un problema. O sea, el hombre hecho a sí mismo trae consigo muchas cosas malas. Aquí, en este programa, sabemos que el sueño americano es una trampa. Exactamente. Entonces, esto es un ejemplo. Pero Bardem, qué bueno es. Ya está. Y Bardem, estaba recordando que Ryan Murphy le dio nominación a Penélope Cruz, a Lemmy, mejor actriz secundaria, por esa donatella Versace. O sea, que a lo mejor el año que viene, pues Bardem se hace su hueco. La verdad es que el problema de la serie, creo yo, sobre todo es la forma en la que está contada, ¿no? La estructura en la que decide contarlo. Es interesante, se ha hecho mil veces contar, bueno, este es el asesinato y a partir de ahora vamos a contar todo lo que pasó, ¿no? Pero creo que ahí está regulinche y contado, sobre todo porque coge la perspectiva de ellos, se fascina mucho con esa juventud, asesina a sus padres, qué pasó, qué no pasó. Y realmente donde crece la serie es las interacciones entre los cuatro personajes, ¿no? Cuando están presentes los padres y cuando recuerdas esos momentos con los padres, más que en las fiestas que se tiraron estos, en los meses que se tiraron gastándoselo todo casi de la herencia. Y a mí me interesa mucho más esa interacción entre ellos, cuando va explorando esa parte, ¿no? Y luego, o sea, es muy heavy, cómo se lo cuenta el abogado, ¿no? Eso sí que es como una cosa que ponen los pelos de punta de, claro, esas confesiones entre cliente y letrado, ¿no? Que dejan, no sé, dejan mucho que... Sí, que prácticamente le dice que mataron a sus padres por una peli. Por una peli. Sí, sí, sí. Que dices, madre mía. Bueno, a mí me parece una serie, como tú dices, Pepa, como para leerla un poco en clave de comedia, con muchos momentos Kiss y que tampoco da para mucho más. Creo que Ryan Murphy, después de esa primera temporada que hizo un poco más fría, un poco más gore, en esta se ha pasado a lo que le gusta a él, que es el brilli brilli noventero, los chicos guapos y pasárselo bien en Beverly Hills. Sí, Dahmer tenía mucha más profundidad. Se discutió mucho de Dahmer y de la representación de Dahmer y de éticamente dónde estaba y las víctimas y todo. Pero creo que tenía una serie mucho más analizable que esta que se queda un poco en anécdota, ¿no? Amarillista también. Bueno, pues más amable es el nuevo estreno de Disney Plus, la primera serie creada y protagonizada por dos de los actores mexicanos más importantes, Gael García Bernal y Diego Luna. Pues sí, es La Máquina, así se titula esta nueva serie de seis capítulos y también es el nombre de su protagonista. La Máquina es un famoso boxeador mexicano al final de su carrera profesional. Ahí es donde, con la ayuda de su amigo íntimo y manager, tratará de encontrar una última oportunidad de alcanzar la gloria sobre el ring mientras se multiplican sus problemas personales y los encontronazos con la mafia mexicana. Todo ello mientras el campeón, interpretado por Gael García Bernal, empieza a tener graves problemas de salud. ¿Has tenido algún problema de orden cognitivo como, no sé, pérdida de memoria, alucinaciones? ¿Escuchas cosas? No, no, no. ¿Seguro? Sí. ¿Depresión? ¿Algo parecido? No sé. Pues es que me noquearon en el primer round. Hay 30 millones de personas, no sé. ¿Hiciste algún grupo de apoyo? ¿A cuándo pase eso? No es broma, campeón. Te tienes que cuidar. Bueno, pues Dani Garrán, que sepas que me dabas envidia con Bardem, pero a Bardem lo vimos de cerca en San Sebastián recogiendo el premio de Nostia. Pero has hablado con dos de mis actores favoritos, Gael García Bernal y Diego Luna, que desde Y tu mamá también, aquella película de Alfonso Cuarón, pues comparten productoras, son amigos, han hecho más proyectos. Y este es uno en los que se han juntado los dos, ¿no? Sí, bueno, han hablado ellos básicamente. Yo me he puesto a escuchar porque, madre mía, vaya carrete tienen, ¿eh? Bueno, ambos me contaban que son seguidores del boxeo y han querido reflejar ese deporte en esta serie, además de rendir un homenaje a su país, a México, en el que es un país que está muy presente, impregna también, digamos, toda la vida social de la serie. Así nos contaba Diego Luna por qué habían elegido la temática del boxeo. Creo que es también un reconocimiento a la importancia que ha tenido el boxeo en nuestra vida, ¿no? Venimos de un país donde el boxeo es muy importante, donde las grandes historias de éxito del deporte están en el boxeo. Y por otro lado, es una gran herramienta para hablar de temas que nos importan, para hablar un poco del fenómeno que significa el espectáculo, el boxeo, ¿no? Que es una cosa que sucede adentro de un ring, pero que se comparte como el teatro de forma única y completamente efímera, con un público presente y después una amplificación de eso, ¿no? Que lo hace llegar, viajar y convertirse en mitología, ¿no? Entonces, también es eso, es una oportunidad de hacer una serie que habla sobre lo que nos preocupa, pero que además nos permite crear una distancia porque el boxeo y lo que nosotros hacemos es cosa aparte, ¿no? Bueno, su primera película, como contabas, Pepa, fue Y tu mamá también, hace ya 23 años, dirigida por Alfonso Cuarón y donde compartían el elenco con Maribel Berlú. Hay más cosas. Ahí lo dejo. Es una película. Eso sí que era un trío y no de Guadañino, por favor. Acá ha caducado el spoiler. Bueno, ahí es donde descubrieron su amor por el cine y donde comenzaron una relación de amistad que ha perdurado en el tiempo. Así recuerda, Gael, esos inicios. Nuestro inicio en el cine, ¿no? Fue, y tu mamá también, así concretamente, ¿no? La primera vez que dijimos, esto nos gusta, o sea, que nos lo confesamos, pero que aparte también, no sé, como que nos permeó, quizás por la naturaleza de cómo estábamos haciendo esa película, el hecho de que éramos un equipo muy pequeño, de que el director Alfonso era muy inclusivo con nosotros y nos hacía sentir parte de las decisiones, aunque puede ser que no, que en realidad no nos tomara en cuenta, pero como que por lo menos nos hacía sentir que éramos, o sea, que tomamos nosotros las decisiones también. Y eso era muy interesante porque aprendíamos un montón de él, del Chivo Lubezki, que era el fotógrafo también. O sea, como que nos enseñaban mucho de cómo se hacía, de qué era lo que pasaba, de todos sus comentarios, sus apreciaciones del cine, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a forjar esta inquietud por el cine de una manera ya no como público, o más bien ya no solo como público, sino también como querer hacer cine, ¿no? Y que ganaron el premio Marcelo Mastroianni en Venecia, o sea, que ahí saltó a la fama. Y desde entonces llevan casi 20 años trabajando juntos en la productora que comparten, y aunque siguen con sus proyectos por separado, unen sus esfuerzos en ocasiones pues para festivales de documentales, podcast y otras actividades para promocionar el talento de su país. Y es que se les llena la boca de elogios al hablar el uno del otro. Nosotros empezamos a trabajar, la primera vez teníamos ocho años, y antes habíamos visto a nuestros y nuestras progenitoras pues trabajando y haciéndolo funcionar, ¿no? El teatro y la familia del teatro lo hace funcionar, aunque parezca imposible, ¿no? Y de alguna forma nosotros hemos crecido probando que se puede, pero no es la norma, porque también a veces es importante que haya distancia, ¿no? Pero en este caso para mí Gael significa, es siempre un recordatorio del rigor que le tengo que poner a mi trabajo, o de la cantidad o las expectativas que tenemos que cumplir, ¿no? A lo mejor si tu mamá también o la primera vez que hubiéramos trabajado juntos hubiera sido terrible, habría sido más fácil porque ahí hubiera parado todo. Pero él me recuerda eso que hizo diferente un proyecto, ¿no? Cuando él habla de tu mamá también, para mí es eso, es la primera película que fue diferente y que me enseñó que si yo llevaba las cosas a ese extremo, si yo me atrevía a estirar la liga de esa forma, buenas cosas podían pasar, ¿no? Y muy gozoso sería el proceso. Bueno, pues por si fuera poco, esta semana también nos ha hablado con Colin Farrell, que está irreconocible en la serie sobre el pingüino, el villano de Batman, que encarnó en la película The Matt Rips. Pues sí, Colin también ha sido majísimo, un poquito menos que los mexicanos. Colin, que está más joven que yo. Está jovencísimo. Bueno, es que es un remecer. Luego te enseño la foto. Después de verle en el pingüino. Claro, todavía toca más. Es agradable. Guau. Bueno, vamos a poner un poco de contexto a la serie estrella del otoño para HBO. Hace dos años se estrenó The Batman, la última película sobre el superhéroe de DC, con Robert Pattinson dando vida al hombre murciélago. Aquí fue donde Colin Farrell tomó el testigo de Danny DeVito, construyendo un pingüino mucho más cercano a Lo Soprano que a su homólogo en la cinta de Tim Burton. Ahora es este villano el que toma al protagonismo en una serie negra sobre el submundo criminal de Gotham. Cuando yo era crío, había un gángster. De los de toda la vida, ayudaba a la gente. Si alguien de tu familia estaba enfermo, te buscaba un médico. Si no podías pagar, te adelantaba el alquiler. Cuando yo tenía unos 14 años, se murió de un infarto en mi barrio. Hicieron un desfile en su honor. ¿Tú te imaginas ser recordado así? Bueno, decía Colin Farrell que no tuvo mucha trama en esta película. Damos fe. De una persecución en Coch y cinco o seis escenas, pero lo que decía es que esta serie para él... O sea, que el sueldo iba, vale, no saldrás mucho, pero luego te haremos una serie. Te haremos una serie. Yo creo que sí, ¿no? Que ahí se lo prometieron, el spin-off. Para él era casi como una primera vez, como si la película hubiera sido un ensayo para la serie, donde se profundiza realmente en la psicología del personaje como para explorar su pasado, su infancia y su ascenso en el inframundo criminal de Gotham. Este es uno de esos momentos en los que tienes que preguntarte, ¿qué clase de vida quieres? ¿Quieres pasarte la vida sin aspiraciones, robando llantas y ganando lo justo para ir tirando? ¿O aspiras a algo más? ¿Ya has visto cómo viven los falcones? ¿Te imaginas vivir así, eh? En una mansión, con sirvientas, mayordobos y eso. Y ellos ni lo aprecian, porque siempre lo han tenido. Pero nosotros no. El mundo no se hizo para tipos como nosotros. Por eso tenemos que adueñarnos de lo que se nos antoje. Porque nadie nos lo va a dar sin pelear. Y además de esa rivalidad entre bandas criminales, lo que se ve desde el principio en la serie es ese interés por mostrar al pingüino más humano, con los rasgos que le llevaron al lugar donde está. Me decía Farrell que él lo ha trabajado desde una infancia traumática, por esa anomalía física en el pie derecho que lo obligaba a caminar de esa forma peculiar y por lo que le pusieron el mote despectivo del pingüino. Un villano producto de su entorno, dice el actor, pero también con una fractura interna de nacimiento agravada por la relación que mantiene con su madre. No te das cuenta, lo que has hecho no ha sido impulsivo, ha sido instintivo. Te has cargado a ese yonqui asqueroso porque tú has querido. Oh, con lo cerca que estás de tener todo lo que siempre has querido, lo que te mereces, quieres huir, esconderte. No, tu destino es ser el amo de esta ciudad. Pues empezamos el programa con Joker y lo acabamos con el pingüino. Solo podemos decir que en cinco minutos del pingüino hay más política que en todo Joker. Joker, eso está bien. Y que pueden ver la entrevista en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. ¡Ay, la cuñita! Otro día le contaremos por cuestión de derechos por qué solo se puede ver y no escuchar. Exactamente, eso queda en nuestro spin-off del Cine en Láser. Ahora nos vamos, adiós. Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las siete y media de la mañana y los domingos a las tres de la madrugada. Cadena Ser. La radio.